F.O.R.F.O.R.F.O.R. Aquí está F.O.R. Está triste. Porque su papá no vino. Este niño anda buscando un papá. Me pueden llamar a 1800 33 16 16. Anda buscando papá el F.O.R. ¡Evole! Punky Punky. Mi labio Punky Punky. A ver, mi baby. Y el otro baby. Aquí andamos en el río. Quiero mandar un saludo en especial. Un saludo para Chinatla Puebla. Aquí andamos en la selva. Andamos en la selva. Aquí andamos buscando a ver si nos sale un león. Un león o una leona. Ojalá que salga una leona. Para cazarla. Ya se enojó la señora ahí. La andamos entrevistando. Se llama Rubí Torres Pantaleón Domínguez Bermejo. ¡Nos bajos! ¡Aquí ya están peleando! Que se quiera... ¡Aquí está la dueña de mis cheques. conmigo de dos cheques este es el triste está triste el foo le está agarrando a la chile el peorca loco jessi jessi ahí está jessi es mi sobrino ese es jessi ese es denny no 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 esa es Angelina ya está bien grande ya va a trabajar para que me dé dinero ah ya y el pan ah she told u that she was going to bring them all nope pero que luego me dijo que te muerdi no k Verde.